Hoy se realizó el lanzamiento de un nuevo proyecto liderado por jóvenes en donde buscan el rescate y reconocimiento del patrimonio histórico, turístico y cultural de Tuluá. Veamos. La Corporación Equilibrio es una entidad sin ánimo de lucro que se gesta a finales del año 2016. Desde este grupo se creó el proyecto Vigías de la Memoria que busca crear nuevos líderes en la región. Vigías de la Memoria nace por una iniciativa de la Corporación en el marco de un proyecto apoyado por Concertación Cultural del Ministerio de Cultura Nacional que tiene la intención de fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad de los jóvenes del municipio por su historia, por su cultura, por su identidad local. Esta corporación ya ha realizado procesos investigativos sobre la Galería de Tuluá, el Teatro Sarmiento, presentando sus resultados a través de trabajos audiovisuales y en libros. Además, con trabajos de muralismo y podcast, también ha incentivado el reconocimiento del patrimonio. Con estos talleres lo que se busca es que cada vez más jóvenes se interesen e indaguen sobre los espacios de la ciudad que hacen parte del crecimiento e historia del municipio. Estos talleres y esta formación las estamos dirigiendo a jóvenes, chicos y chicas de distintas instituciones educativas de Tuluá. Hay chicos de la María Antonia Ruiz, del Técnico Occidente, el Colegio Guillermo Ponce de León. Y las jornadas formativas están, digamos, trazadas por metodologías lúdicas, recreativas, participativas, diálogos de saberes. Vamos a tener no solamente encuentros de formación aquí en el Parque La Guadua, que fue precisamente una articulación con la Fundación Levapán, sino que vamos a realizar recorridos pedagógicos por municipios, digamos, que representan la historia de Tuluá. Entonces, vamos a ir a la plaza de mercado, a la galería, vamos a estar en las plazas centrales del municipio, contándoles un poco a los chicos y a las chicas cuáles son los orígenes, cuáles son esos símbolos representativos del municipio. Este proyecto cuenta con cuatro fases, que además de la socialización del programa, se cuenta con jornadas pedagógicas, visitas a sitios emblemáticos y espacios de diálogo sobre lo aprendido en el proyecto. Principalmente porque es importante el reconocer la historia de la ciudad, del municipio de Tuluá, saber, por así decirlo, nuestros patrimonios culturales, históricos y nosotros, como jóvenes estudiantes, darles a conocer eso a nuestro círculo social, etcétera. Y pues la primera sesión de hoy me pareció bien, fue aquí en el Parque La Guadua, muchas actividades y el ambiente estuvo muy chévere y pues sí me gustó. Es importante ya que, como saben, la historia no hay que olvidarla y así mismo hay que saberla para no repetirla. Entonces es muy importante el hecho de saber de dónde venimos, tanto con nuestros familiares, cómo es la historia de nuestra familia y pues de nuestro municipio también, para saber de dónde venimos y si algún día viajamos y nos pregunten, ve tú de dónde eres, saber qué respuestas dar claras. El lanzamiento oficial se realizó hoy en el Parque de La Guadua, con actividades lúdicas como la gincana. Es un evento muy importante porque salimos de la rutina, conocemos algo más de la importancia de Tuluá, porque hay algunos jóvenes que no conocen como mucho de esto y es súper importante conocer más de esto. Yo me vinculé porque es de gran importancia conocer de la cultura, de la ciudad, aprender más de mi historia, de los patrimonios, los patrimonios culturales. En esta primera jornada socializamos con nuestros compañeros de diferentes instituciones e hicimos una gincana y actividades lúdicas. Este proyecto cuenta con un cronograma ya establecido, en donde busca impactar estudiantes de la ciudad, con el fin de generar aprendizajes aterrizados a la realidad social y práctica de los estudiantes. Estos realizarán recorridos pedagógicos, turismo cultural, concursos, lúdicas y diálogo de saberes. Pueden seguirnos en las redes de Instagram y Facebook, Corporación Equilibrio, allí con mucho gusto si están interesadas en conocer el proyecto, en vincularse de pronto a las iniciativas que tenemos, nos escriben, nosotros respondemos de manera inmediata. Y bueno, las organizaciones, entidades, personas que deseen apoyar también el proyecto, nosotros estamos de puertas abiertas porque queremos que esto sea un proyecto de ciudad. Que si bien estamos empezando como con una prueba piloto, la idea es que Vigidas de la Memoria continúe los próximos años en el municipio y hagamos cada vez más articulaciones con instituciones educativas para que más jóvenes se formen en este sentido. De hecho, nosotros en esas articulaciones logramos hacer la gestión del refrigerio, de los espacios, materiales. Lo único que pedimos es que los chicos y las chicas lleguen al espacio, a que lleguen al lugar donde nos vamos a reunir, ya sea que sus acudientes los recojan o que ellos lleguen por sus propios medios, pero sí es totalmente gratuito, es una oferta que estamos dando desde la Corporación Equilibrio, precisamente aportándole a la ciudad y a la formación de nuevos liderazgos entre las juventudes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.